Comenzamos. Esta es nuestra tercera sesión, ¿verdad Liz? La tercera sesión. Bueno, me da mucho gusto presentar a Julio. Julio trabaja en un tema de investigación bastante interesante en mi opinión, que lo puedo enmarcar en factorización de ideales. Entonces, pues adelante Julio y muchas gracias por haber aceptado la invitación. Ok. Gracias a ustedes. Primero que nada, gracias al comité organizador que me invitó a esta plática. Y bueno, como ya lo dijo el profesor Mario, mi tema de investigación de tesis es la remodificación de primos racionales en el anillo de enteros de ciertos campos de números. En particular, en campos de números de grado 4. ¿Ok? Bueno. Primero voy a empezar por definir este polinomio. Sea f de x igual a x cuarta más p x cuadrada más p con p un primo racional. Un primo racional. ¿A qué me refiero a que p es un primo racional? Pues es un primo de z. ¿Ok? Ahora sí podemos ver que este polinomio es irreducible por ss. Y este polinomio me va a generar una extensión de grado 4 sobre c. Si yo me hago una raíz, pues digamos alfa, que por cierto una raíz es de esta forma, p más n raíz de p. ¿Ok? Las otras raíces, pues son al menos alfa, beta igual a menos un medio de p menos n raíz de p. Y la otra es menos b. ¿Ok? Entonces, si yo voy a agarrar una raíz, digamos alfa, y se la pego a q, pues esa me va a dar una extensión de grado 4. Y resulta que esta extensión es una extensión de grado A. ¿Qué quiere decir? Que las otras tres raíces también están aquí. Y basta con que yo le pegue una raíz para que estén todas. ¿Ok? Bueno. Entonces, como ya lo dijo el profesor Mario en su plática, este campo, lo voy a llamar K. A este campo le podemos asociar un anillo, que se conoce como el anillo entre 2. Ok. Y si yo me agarro un primo de Z, lo voy a extender, es decir, lo voy a hacer de esta forma. Si yo me agarro un primo aquí en Z, lo extiendo y eso me da un ideal aquí en lo caro. ¿Ok? Bueno. Otra observación que puedo dar respecto a este polinomio es que me pregunto sobre el grupo de grado A de este polinomio. Bueno, pues para este polinomio yo tengo dos casos. Resulta que el grupo de grado A de F de X va a ser el grupo cíclico C4 o el grupo diédrico, el de 8. ¿Ok? También tenemos que el grupo de grado A de F de X es C4, sí, sólo sí. Este primo es de esta forma, 4 más F cuadrado. En donde n es un número entero, este imparto. ¿Ok? Y justamente cuando estoy trabajando con estos primos, esta es una extensión de grado 4 y cíclica. ¿Qué quiere decir que la extensión sea cíclica? Que el grupo de galo A de la extensión es cíclico de orden 4. ¿Ok? Y bueno, pues justamente aquí es en donde voy a encontrar esa factorización de estos reales. P1 a la E1 por P2 a la E2, así hasta L a la L. El objetivo de esta práctica es dar la factorización de cualquier primo racional aquí, en el anillo de enteros. Pero antes de empezar, digamos, a dar la factorización explícita, es decir, la voy a dar con todo y generadores. Necesito algunas observaciones o algunas cosas. Hay un resultado que me dice que cualquier extensión cíclica de grado 4 se puede escribir de forma única. Bueno, permítanme... Perdón, no te entendí. ¿De forma qué? De forma única. Ah, perdón. Gracias. Y justamente aquí está ese resultado. Me dice que cualquier extensión cuártica cíclica se puede escribir de forma única de esta manera. Pero, ¿sí lo pueden ver? Ya, 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 ya. Ya, ok. En donde, bueno, estos A, D, B y C son números enteros que satisfacen esta propiedad. Ok. Si se dan cuenta aquí, para este primer generador, alfa, pues no cumple eso, porque aquí tengo un número... Pero deja de compartir tu pantalla, porque ya no vemos el pizarrón. Ok, ahí está. Este, perdón. Bueno, entonces lo que me dice ese término es que cualquier extensión cíclica de grado 4 lo puedo escribir de esta manera. A por D más B raíz de D, ¿ok? En donde este A, B y D cumplen ciertas condiciones, ¿ok? En mi caso, en mi caso, yo voy a tener que... En mi caso particular, yo tengo hasta ahorita esto. Que U es igual a U de alfa, en donde alfa, pues es raíz de menos un medio de P más... en la raíz de P, ¿ok? De acuerdo a este teorema, existe otro generador, o este lo puedes reescribir de tal forma que los coeficientes que va a pasar aquí sean enteros. Y es este, alfa prima, voy a llamar alfa prima, que va a ser raíz de menos... este... menos P más 2 raíz de P. Ok. Es este. Y este nuevo generador, pues va a satisfacer esto, porque K va a ser igual a Q de alfa, pero va a ser también Q de alfa prima. ¿Ok? Bueno, ahora, algo que me interesa saber, ¿por qué? Porque lo voy a ocupar más adelante, es conocer quién es el mónico irrevisible de este nuevo generador. Pero resulta que el mónico irrevisible de alfa prima, pues es X cuarta más 2PX cuadrada más N cuadrada. Igual que se puede ver fácilmente, se puede ver este que es irrevisible por S-Einstein con P. ¿Ok? Y, por cierto, también voy a exhibir sus raíces. Alfa 1 igual a alfa prima, alfa 2 igual a menos alfa prima, alfa 3 igual a beta prima, y alfa 4 igual a menos beta prima, en donde beta prima es este elemento de P, menos P menos 2 raíz de P. Ahí está. Bueno. Otro elemento que me va a servir, o que me va a ser de utilidad, pues es conocer explícitamente quién es el grupo de galvada de mi extensión. ¿Quién es el grupo de galvada de esta extensión? Pues resulta que el grupo de galvada de caso de Q, pues va a ser por sigma 1, sigma 2, sigma 3, sigma 4. Donde, este, pues como es cíclico, pues es generado por un elemento que es sigma 2, en donde sigma 2, lo voy a dar de esta manera, 4, 2, 3, 4, 1. Es esto. Y este, por supuesto, claro, siempre es la identidad. Y lo que hace esto, pues simplemente es permutarme las raíces. Y es por eso que, así es como enumere las cuatro raíces, y lo que hace este sigma, pues simplemente es permutarme las raíces. Y el grupo de galvada, pues es generado por este elemento. ¿Por qué es importante conocer explícitamente el grupo de galvada de esta extensión? Porque, como ya lo dijo el profesor Mario, si yo quiero conocer la norma o la traza de algún elemento de K, pues ya sabemos que, por ejemplo, la norma va a ser la norma de cualquier elemento alfa, la norma de cualquier elemento alfa en K, que va a ser el producto de los sigma aplicado alfa en el grupo de galvada de K sobre K. ¿Ok? Por eso es importante conocer quién es este explícitamente. ¿Ok? Bueno, otro concepto, o otra herramienta que me va a ayudar mucho a lograr mi objetivo, es conocer quién es explícitamente la base entera de K. ¿Ok? Bueno, entonces, yo voy a tener dos casos. Recordemos que estoy trabajando con primos de esta forma. Cuatro más en el cuadrado. Entonces, tengo dos casos para N. N es congruente con 3 módulo 4, o N es congruente con 1 módulo 4. Si N es 3 módulo 4, entonces la base entera es esta. Omega 1 igual a 1. Omega 2 igual a 1 más raíz de P sobre 2. Omega 3 igual a 1 más raíz de P más alta prima más beta prima sobre 4. Y omega 4 igual a 1 menos beta prima y omega 4 igual a 1 más raíz de P sobre 4. Y omega 4 igual a 1 menos raíz de P más alta prima más beta prima sobre 4. ¿Ok? Ahora, ¿por qué es importante conocer implícitamente las bases enteras? Porque una base entera me va a descomponer a mi anillo de enteros, ¿ok? Como una suma finita de copias de Z. Omega 1 Z más omega 2 Z más omega 3 Z más omega 4 Z. ¿Ok? Y por lo tanto, dado cualquier elemento aquí en mi anillo de enteros, yo voy a saber de qué forma es el cristal. ¿Ok? Por ejemplo, a este alfa prima, nada más por dar un ejemplo, este se puede ver como menos 1 más 2 omega 3 más 2 omega 4. ¿Ok? Ok. Bueno. Entonces, otra de las razones por las cuales es importante conocer una base entera es porque si yo tengo una base entera, yo le voy a calcular el discriminante a esa base entera y por lo tanto voy a obtener el discriminante del campo. Acuérdense que el discriminante del campo es un invariante del campo en donde no importa qué base me tome yo, siempre voy a tener el mismo valor. ¿Ok? Y el discriminante de un campo me da información sobre la ramificación de los primos racionales. ¿Ok? Bueno. Entonces, pues yo ya tengo, ya conozco las bases enteras para menudo enteros y ahora yo puedo conocer quién es el discriminante del campo. De acá. Pues esto simplemente es el discriminante de omega 1, omega 2, omega 3 y omega 4. Que como ya habían visto en la primera charla, pues esto se define como el determinante de la matriz de trazas. del w y por w y ¿Ok? ¿Ok? Y, bueno, para conocer estas trazas es importante o era importante conocer quién era el grupo de Galois este expuesto. Porque si yo quiero conocer la traza de estos elementos, pues simplemente es la suma de los elementos del grupo de Galois aplicado a estos elementos. ¿Ok? Bueno, pues resulta que en mi caso el discriminante es P al cubo. ¿Ok? No voy a poner los detalles, pero resulta que el discriminante del campo es P al cubo. ¿Qué quiere decir que el discriminante del campo sea P al cubo? Quiere decir que este el primo P este es el único primo racional o es el único primo de Z que a la hora de extenderlo a la ayuda de enteros este se va a ramificar. ¿Sí? Por ahí hay una un resultado que me dice que un primo este de Z se va a ramificar en el anillo de enteros si solo si divide al discriminante. ¿Ok? Entonces, en mi caso P este P que estoy que estoy trabajando aquí con el colombiano en el que empecé ese P es el único primo de Z que se va a ramificar en el anillo de enteros. ¿Ok? Bueno, ahora es decir, bueno, yo aquí en el anillo de enteros pues se ve así veo acá y ahora lo que quiero encontrar es su factorización es decir, quiero encontrar este P1 a la E por P2 a la E por P3 a la E por P4 a la E ¿Por qué pongo E? porque recordemos que cuando la extensión es galvan todos los índices de ramificación van en lo mismo. ¿Ok? Y también se cumple en las extensiones galvan el FG es igual a al galvan de la extensión que en este caso es 4. G es el número de es el número de ideales primos que me factorizan a este ideal. ¿Ok? Y F pues recordemos que es el pedagogo de interés. ¿Ok? Bueno, una de las herramientas como ya lo había mencionado el profesor en su charla que me va a ayudar a poder encontrar esta factorización explícita es el teorema de Dereck. Permítanme tantito este les voy a este a mostrar aquí 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 está aquí está ¿si lo pueden ver? Sí es este este es el teorema de Dereckin que me va a dar la factorización explícita de este primo pero hay una condición que debe de cumplir este este generador o hay una condición que se debe de cumplir para poder aplicar este teorema ¿cuál es esa condición? pues que este justamente el índice del generador no sea cero módulo del primo que yo quiero factorizar ¿ok? Recordemos que hasta ahorita yo tengo dos generadores alfa pero tu pantalla y alfa prima perdón 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 ahí está recordemos que hasta ahorita yo tengo dos generadores alfa y alfa prima si yo si yo calculo el índice de estos generadores el índice se calcula así o se define así pues es la raíz cuadrada del discriminante de alfa entre el discriminante del campo este valor ya lo conocemos que es el discriminante del campo ahora el discriminante de alfa no es más que aplicar el discriminante a esta a estos elementos uno al alfa al cuadrado y alfa al cubo en este caso ¿ok? bueno este y si yo si yo calculo el discriminante de alfa resulta que es dos al cuadrado por n cuadrado el discriminante perdón el el índice de alfa prima este va a ser dos a las seis por n ¿ok? ahorita lo que yo quiero es ver cómo se factoriza este p en el anillo entero ¿por qué? porque es el único primo de z que se va a ramificar ¿ok? y yo quiero utilizar el teorema de Dedeckin para poder encontrar esa factorización bueno pues para ello yo necesito verificar que este primo p no divida al índice de alfa o que ese primo p no divida al índice de alfa prima pero este observemos que p no divide al índice de alfa de hecho tampoco va a dividir al índice de alfa prima pero me basta con verificar que no divida al índice de alfa ¿y por qué no lo divide? porque para empezar p este es de esta forma no puede ser 2 ¿por qué? porque p es de esta forma 4 más n cuadrado entonces no es posible que sea 2 y no puede dividir n ¿por qué? porque esto es estrictamente mayor que n entonces tampoco divide a n es decir p lo divide al índice de alfa ¿ok? entonces ya puedo aplicar el teorema de Dedeckin ¿y cómo lo aplicó? ¿qué es lo que me dice? básicamente lo que me dice el teorema es toma el módico irreducible de tu generador alfa reduce el módulo del primo que tú quieres factorizar y eso te va a dar a los factores de de los ideales primos bueno el módico irreducible de alfa pues ya sabemos que es x cuarta más p x cuadrada más p ahora este lo voy a reducir módulo p simplemente me queda x cuarta módulo p ahí está por lo tanto por el teorema de Dedeckin me dice que este ideal se va a factorizar de esta manera p alfa a la cuarta ok este tipo de ramificación tiene un nombre tiene un nombre a los cuales bueno este tipo de primos se llaman que son totalmente ramificados cuando este valor que aparece aquí coincide con el grado de la extensión en este caso es 4 ok bueno entonces pues ya encontramos la factorización explícita de p en ok ok bueno también hay una pequeña observación que esto es igual a esto ¿sí? este ideal que tenemos aquí es principal y de hecho es generado por ese elemento ok recordemos que todo cualquier ideal en el de la yoda enteros tiene a lo más los generadores y bueno resulta que este sí es principal ok bueno este aquí voy a hacer un pequeño paréntesis hablando bueno respecto a lo de la ramificación aquí hago un pequeño paréntesis porque quiero comentarles que algunos de los alumnos del profesor Mario por ejemplo este con Alejandro dieron la ramificación de 2 en algunas extensiones de grado 8 con otros alumnos con Edgar Pacheco trabajó el tema de primos inertes ellos probaron que hay una infinidad de primos inertes en ciertas extensiones cuadráticas ok bueno ok continuando con esto ahora recordemos que yo quiero factorizar cualquier primo de Z en OK ya lo hice para P ahora voy a considerar estos primos sea Q un primo nacional tal que Q no es P ok bueno pues y para ello para poder encontrar esta factorización de Q acá yo voy a utilizar el teorema de Dx hasta ahorita recordemos que el índice de los dos generadores que tengo hasta este momento es 2 al cuadrado por n cuadrado y el índice de alfa prima es 2 a la 6 por f ok entonces si yo quiero utilizar el teorema de Dx con estos generadores pues yo me tengo que tomar primos que no sean 2 para que no me no me dividan a estos índices y que aparte este no dividan a si yo me tomo esos primos primos racionales que no distintos de P tales que son tampoco es 2 y esos primos no me dividen a n a que n la que aparece aquí ok entonces esto me garantiza que estos primos no van a dividir en particular al índice de A ok y por lo tanto yo voy a poder utilizar el teorema de muy bien entonces pues es lo que voy a hacer ahora si uno utiliza el teorema de Dx pues voy a tener voy a tener las factorizaciones de estos primos racionales recordemos que estos primos son tales que son distintos de P de 2 y que aparte Q no divide a n para estos primos yo voy a tener esta factorización Q va a ser un coma alfa cuadrada más P alfa cuadrada más P este es un ideal en Q en O resulta que ah perdón perdón aquí me estoy adelantando con la conclusión resulta que si si P no es un cuadrado módulo un módulo del primo que yo quiero encontrar su factorización entonces Q acá ahora sí se va a factorizar de esta manera un coma alfa cuarta más P alfa cuadrada más P y resulta que esta idea pues es primo es un ideal primo ok dos si es si P es un cuadrado módulo el primo que yo quiero fortalecer este P recordemos que es el que me aparece aquí en mi polinómico si este primo es un cuadrado módulo el primo que yo quiero ver el módulo para el cual yo quiero encontrar la factorización y aparte menos P menos 2T no es un cuadrado módulo Q entonces Q se factoriza de esta manera alfa cuadrado más A1 alfa más A0 por alfa cuadrado más P1 alfa más B0 ok en donde los A1 A0 B1 B0 son enteros tales que me factorizan este más P por X cuadrado más A1 B1 más A0 por X cuadrado más B1 más B0 módulo es decir satisfacen este que estos A1 le van a factorizar el módulo que es siempre de mi generador módulo el primo que yo quiero ver su factorización y por último si B es un cuadrado módulo el primo que yo estoy buscando su factorización y ahora este elemento menos P menos 2T este es un cuadrado módulo Q entonces Q se va a factorizar de esta manera Q coma alfa menos A1 más A1 Q coma alfa más A2 ¿Puedes bajar un poquito a tu pantalla? ahí está sí ahí está Q coma alfa más A3 y Q coma alfa más A4 ¿ok? en donde los AIs igual le van a satisfacer esta congruencia X cuarta más P X cuadrada más P va a ser congruencia con X más A1 por X más B1 perdón más A2 por X más A3 por X más A4 módulo ok ahora este tema también es complicado ¿cómo saber la factorización de de un primo pero de un polinomio módulo un primo eso también es un tema complicado pero bueno afortunadamente pudimos nosotros encontrar estas factorizaciones ¿ok? y bueno y hasta ahorita pues yo ya tengo la factorización de P ya vi que es un primo totalmente ramificado y es el único es el único primo racional que se va a ramificar cualquier otro como lo podemos ver aquí es no ramificado quiere decir que no se ha ramificado que los exponentes siempre van a ser uno de los primos que me aparezcan aquí siempre va a ser uno ¿ok? bueno ahora ya tengo factorizados a los primos que no son dos y que también no me dividen a n ahora voy a ver qué pasa con los primos que dividen a n ¿ok? bueno entonces ya tengo esta desmantelación y también pues estoy dando generados esta es la factorización explícita ¿ok? bueno entonces ya tengo esto bueno entonces ahora voy a tomar los primos sea q un primo racional tal que q divide a n q que no sea 2 y q también que no sea 3 y ahorita van a ver por qué siempre o por lo regular siempre el primo 2 y 3 por lo regular siempre son los que dan más trabajo son los que cuesta más trabajo encontrar su factorización bueno entonces ahora voy a coincidir este tipo de primos y para este tipo de primos este e igual para poder encontrar esta factorización recordemos que yo estoy utilizando el teorema de aquí ¿ok? pero ¿qué pasa con este tipo de primos? que los generadores que ya tenía yo anteriormente es decir un de alfa y con un de alfa prima estos generadores no me sirven porque para estos primos voy a tener que q va a dividir al índice de alfa y también va a dividir al índice de alfa prima entonces si yo quiero utilizar el teorema de aquí estos generadores alfa y alfa prima no me sirven tengo que encontrar otro nuevo generador de tal forma que estos primos que dividen a n ya no dividan al índice de ese nuevo generador desafortunadamente o afortunadamente no existe este un método que que te diga eh cómo encontrar ese nuevo generador uno se las tiene que arreglar este como pueda y tratar de encontrarlo pues de alguna manera este afortunadamente nosotros este lo pudimos encontrar de hecho si nosotros nos fijamos en este generador bueno en este elemento alfa prima más 2 beta prima resulta que este elemento va a satisfacer que u de alfa va a ser u de alfa prima igual a u de beta ¿ok? y también si nosotros le calculamos el índice a este generador resulta que va a ser 2 a la 6 por 8 más 3m por 3 menos 2m al cuadrado y no es difícil ver que este para estos primos uno divide al índice de t ¿ok? nosotros pudimos encontrar un generador un nuevo generador de tal forma que los primos que dividen a n van a cumplir esto que no van a dividir al índice de este generador ¿ok? y por lo tanto ya puedo ocupar el teorema de Dekin con este nuevo generador theta ¿ok? y lo voy a hacer en ese caso la factorización de estos ideales va a ser de esta forma voy a tener que si 1 es 5 o 7 módulo 8 entonces este pero lo voy a poner más aquí para que este me quepa por si Q es 5 o 7 módulo 8 entonces la factorización de Q acá es de esta manera theta cuadrada más A 1 theta A 0 por por Q más theta cuadrada más B 1 theta más B 0 en donde los A y y los B satisfacen esta convivencia X cuarta más 10 PX cuadrada más B cuadrada 8 más 3 en al cuadrado 0 más P1 de X más B 0 1 ok y si estos primos me dejan recibir este 1 o 3 módulo 8 entonces esta factorización me va a quedar de esta manera Z más A1 A2 A3 A4 A4 entonces los AX satisfacen esta congruencia X cuarta más 10BX cuadrada más B por 8 más 13 en cuadrado satisfacen aquí 1 por X más A2 por X más A3 por X más A4 1 1 ok entonces con este nuevo generador teta yo voy a poder dar la factorización explícita de los primos que dividen a N pero que no son 2 o 3 ok ahora ya solamente ya digamos que ya casi acabo con los primos de Z solamente me falta ver qué pasa con Q igual a 2 y con Q igual a 3 ok bueno y otra vez hasta este momento yo tengo 3 generadores yo tengo que tengo este al generador alfa al generador alfa prima y al generador teta pero eh recordemos que el índice de teta pues es 2 a la 6 por 8 más 3N por eh 3 eh menos 2N al cuadrado entonces para sea Q igual a 2 ahora voy a ver qué pasa con el primo 2 eh estos 3 generadores no me sirven ¿por qué? porque 2 divide a cada uno de estos índices entonces de nuevo si yo quiero utilizar el teorema de 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 Kinn yo lo que tengo que hacer es encontrar un nuevo generador de tal forma que el 2 ya no debida a ese índice ¿ok? y de nuevo esta también no es una tarea fácil pero nosotros pudimos encontrar un nuevo generador en este caso gamma igual a 1 más alfa prima sobre 2 ese es el generador este generador va a cumplir esto Ud alfa pues ya hasta ahorita tengo esto Ud de teta y pues esto lo sepude gamma ¿ok? y si yo le calculo el índice a este nuevo generador resulta que esto es n la misma n que me describe a p ¿ok? y recordemos que como p es un número primo que es de esa forma pues no puede ser par y como no es par entonces esta n tiene que ser impar es decir n es decir que 2 no divide al índice de este nuevo generador y por lo tanto yo puedo utilizar el teorema de Deke ¿ok? bueno en ese caso en ese caso yo voy a tener que el ideal generado por 2 se va a factorizar de esta manera ¿ok? y resulta que este es un ideal primo en NOCA bueno pues entonces pues ya tengo la la ramificación de pues casi todos los primos racionales ya solamente me falta ver qué pasa con el 3 ¿ok? ¿y qué es lo que hemos venido haciendo hasta ahorita? pues para empezar yo quiero utilizar el teorema de Deke ya vimos que hasta ahorita con todos los primos que he querido buscar su factorización es posible utilizar ese teorema ¿cómo? pues cambiando de generador ¿ok? entonces uno uno se puede preguntar para Q igual a 3 también existe un nuevo generador de tal forma que 3 no divida al índice de ese nuevo generador uno lo podría intentar y buscar un nuevo generador pero resulta que no para el primo Q igual a 3 sobre todo porque en este caso cuando 3 divide a n no es posible encontrar un nuevo generador de tal forma que este 3 no divida al índice de ese nuevo generador ¿ok? hay un concepto o una definición que se conoce como el índice del campo que se define como el máximo común divisor de los índices de estos altos donde alfa pues es un elemento que me genera mi campo y aparte es un elemento del año del tiempo ¿ok? hay un resultado por ahí que nos dice que para cualquier extensión cíclica de grado 4 es decir si yo tengo una extensión K sobre Q de grado 4 y cíclica entonces el índice para estos campos puede ser 1 2 3 6 perdón 1 3 4 6 y 2 ok en nuestro caso particular en nuestro caso particular para esta extensión K igual a U de alfa sobre Q resulta que el índice de alfa es perdón el índice de K es 1 o 3 ok nosotros probamos que en nuestro caso el índice perdón creo que aquí ya se ve ok nosotros probamos que el índice de nuestros campos va a ser 3 si solo si 3 divide a ok que quiere decir que el índice del campo sea 3 quiere decir que no voy a poder encontrar un nuevo generador de tal forma que 3 no divida ese índice ¿por qué? porque recordemos que el índice del campo es el máximo común divisor de todos los posibles de todos los índices de de los elementos que viven en K que me generan al campo entonces como el índice de mi campo es 3 siempre cualquier índice de cualquier elemento siempre va a ser múltiplo de 3 cuando 3 divide a N ok entonces en este caso no es posible encontrar un nuevo generador de tal forma que yo pueda utilizar el teorema de 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 K para encontrar la factorización del ideal generado por 3 ¿qué es lo que hicimos en ese caso? pues encontramos la factorización del ideal generado por 3 de de otra manera proponiendo nuevos elementos y pues sí lo hicimos digamos que a prueba y error a prueba y error pero finalmente pudimos ver que 3 poca se factorizaba de esta manera como es como 5 menos alfa prima sobre 2 5 alfa prima sobre 2 y 3 coma 3 más alfa prima sobre 2 resulta resulta que este ideal de aquí es primo lo voy a llamar P1 este lo voy a llamar P2 estos dos son ideales primos pero este que voy a llamar ideal M no es un ideal primo y recordemos que si yo quiero dar la factorización de este ideal yo lo tengo que hacer como un producto de ideales primos es decir hasta ahorita no tengo no tengo la factorización como producto de puros ideales primos ¿por qué? porque esto no lo es ¿ok? en los casos anteriores no me preocupaba por saber si los primos que me aparecían en las factorizaciones eran primos o no ¿por qué? porque el teorema de aquí ya me garantizaba que esos primos pero que esos ideales eran primos aquí yo no sé si estos ideales son primos o no bueno pues para verificar que este ideal y este ideal son ideales primos pues tuvimos que dar una base entera para estos ideales que por cierto ese es otro tema también que es complicado dar explícitamente una base entera para estos ideales yo ya sé que una base entera de mi campo me descompone a la línea de enteros como una suma finita de copias de z ¿no? digamos este omega 1 z más omega 2 z más omega 3 z más omega 4 z bueno pues una base entera para un ideal cualquiera es esto también digamos que si ahí lo puedo ver como alfa 1 z más alfa 2 z más alfa 3 z más alfa 4 z entonces voy a decir que alfa 1 alfa 2 alfa 3 alfa 4 son una base entera para mi idea ¿ok? nosotros vimos listamente quiénes serán las bases enteras para p1 p2 y m resulta que p1 se puede ver como 3 z más 3 más 3 o menos 3 z más menos 4 más menos 2 menos 3 omega 3 z más 1 más omega 3 más omega 4 z p2 es 3 z más menos de menos 1 más omega 3 z más menos 8 más omega 2 más omega 3 z más menos 3 más omega 3 más omega 4 z estos omega i que están apareciendo aquí son los elementos de mi base entera que ya di anteriormente y m lo puedo ver como 3 z más 1 más 1 más omega 4 z más omega 2 más 3 omega 3 z más 2 más omega 2 más omega 4 z ok y por qué necesité conocer estas bases enteras de manera explícita porque si yo quería yo ver si esta era la fertilización del ideal generado por 3 como producto de ideales primos pues yo necesito garantizar que estos ideales pues sean unos ideales primos ok y una manera de saber si un ideal es primo o no es calculándole la norma porque hay un resultado que me dice que si yo le si la norma de algún ideal del anillo de enteros es un primo racional entonces ese ideal es un ideal primo ok entonces este resulta que la norma de P1 pues la voy a calcular como este la raíz cuadrada de discriminante de P1 sobre el discriminante del campo ok ¿quién es el discriminante de mi idea de P1 pues es el discriminante de la base entera de esa idea pues cuando yo hago esos cálculos resulta que esto es 3 y también la norma de P2 es 3 eso quiere decir entonces que P1 y P2 son ideales primos ok pero este ideal M no es primo entonces todavía tengo que calcular este mal que entonces me falta factorizar este ideal que aparte de eso ¿qué me hizo sospechar que este ideal M no es un ideal primo? recordemos que en una extensión de Galois el índice de ramificación el grado de inercia y el número de ideales que me factorizan al ideal generado por un primo es decir que FG es igual al grado de la extensión que en este caso es 4 y nosotros ya habíamos visto al principio que el único primo que se ramifica es P es decir cualquier otro primo distinto de P en particular el 3 es un primo no ramificado ¿eso qué quiere decir? que este valor E es igual a 1 entonces para este primo tendría que FG es igual a 4 acuérdense que G es el número de ideales primos que me aparecen en la factorización por lo tanto aquí yo tengo que G es un divisor de 2 es decir los únicos valores de G pueden ser 1 2 y 4 y se dan cuenta aquí cuando di esta primera factorización del ideal generado por 3 me aparecían 3 ideales pero de acuerdo a la teoría eso no puede ser porque yo tengo que este ideal generado por 3 o es un primo inerte es decir que solamente generado por un primo que es producto de 2 ideales primos o que es producto de 4 yo ya había probado que P1 y P2 son primos por lo tanto eso me ayudó a decir bueno me ayudó a ver que este ideal de M no es primo ok es decir M todavía lo puedo factorizar como producto de 2 ideales primos bueno entonces hasta ahorita que necesitábamos pues necesitamos bases enteras para ideales que repito ese también es un tema complicado encontrar explícitamente bases enteras para ideales también es un tema difícil bueno pues igual nosotros tuvimos que arreglar las letras para encontrar que esta idea de M se podía factorizar como Q1 por Q2 cuando M es 3 módulo 4 y va a ser Q1' por Q2' cuando N es 1 módulo 4 ok en donde Q1 pues es es esta idea 3, omega 2 menos omega 3 Q2 es 3, menos omega 3 Q1' y Q1' va a ser este 3, como menos 1 menos omega 4 y Q2' va a ser 3, menos 2 menos omega 2 menos omega 4 y por lo tanto bueno para probar que estos ideales Q1 Q2 y Q1' y Q2' son ideales primos de nuevo tuvimos que encontrar bases enteras para estos ideales y después calcularle la norma de estos ideales y resulta que la norma de estos cuatro ideales es 3 y por lo tanto ellos son ideales primos ok y así concluimos que entonces la factorización del ideal generado por 3 pues va a ser el producto de cuatro ideales primos ok es decir el ideal generado por 3 en el anillo entero se va a descomponer totalmente es un primo que se descompone totalmente ok este y bueno pues de esto es lo que les quería platicar ya con esto concluyo y ya tengo la factorización de cualquier primo racional en el anillo de enteros ok y bueno por mi parte eso sería todo Liz muchas gracias muchas gracias Julio no sé si alguien de ustedes tiene alguna pregunta para Julio o observación bueno nada más que eran 6 no 4 no porque quedan de 1 de 2 y los 4 son 3 no son 3 pero 4 ya ya vi ya ya perdón porque según los casos híjole es mucho trabajo muchas cuentas no si 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 y julio si 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 de hecho hemos estado utilizando 6 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 pues si porque si 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 nos hemos este ayudado con con ese con ese programa bueno ese programa nos sirve ¿sabes para qué María José? para hacer ejemplos nada más para eso y y una vez que hacemos suficientes ejemplos o más bien julio es el que los hace porque yo no sé usar la paquetería este una vez que julio hace ejemplos pues ahí vienen las preguntas y luego ya respondemos teóricamente ah ok ese es como lo usamos y a ver yo quiero hacer un comentario julio por ahí apareció que en la ramificación de p es algo a la cuarta ¿sale? sí es p o alfa igual a no p o k igual a lo que ha generado por un alfa a la cuarta no lo quieres escribir julio por favor sí bueno entonces de acuerdo a cómo se multiplican los ideales esto es igual al ideal generado por alfa a la cuarta ajá sí ¿verdad? y resulta que el primo p este primo racional está en este ideal principal entonces lo que has hecho entre otras cosas es factorizar a p cuando sabemos que en z eso no es posible pero en este anillo este primo sí es factorizable por alguien exactamente así nos queda es simple se ve ¿verdad? bueno pues aquí este está el trabajo de julio de tres años más o menos más o menos no pues claro es que no no yo supongo que tiene que además trabajar con mucho cuidado y con las con los números y sus este y sus propiedades sí 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 esto es el trabajo de doctorado de julio este sí sí es este el trabajo que se que se hizo de hecho este bueno si me permite mencionar el doctor este pues esto ya es un artículo que ya mandamos una revista que ya no lo aceptaron y ahora estamos trabajando digamos el otro caso en un al principio de la plática yo dije que para el polinomio x cuarta más p x cuadrada más p se le correspondía ya sea el grupo de galva c4 el grupo c4 o el de 8 cuando a ese polinomio le corresponde o le sí le corresponde el grupo de galva c4 ahora nos vamos a preguntar qué pasa cuando el grupo de galva de ese polinomio es el de 8 y es lo que estamos haciendo digamos actualmente que es la segunda parte de la tesis pues muchas felicidades julio sí se ve que estás trabajando mucho no sé si hay además algún comentario para para julio no su aplauso bueno entonces le agradecemos que no game no sí Gracias por ver el video